¿Cuáles son los casos activos en Esquel? Bueno, nosotros actualmente tenemos un caso activo en Esquel. Tenemos uno ya recuperado, que estuvo aislado la semana pasada, que el sábado ya tenía alta médica y lo hicimos reincorporarse hoy. Y tenemos un caso activo en Trevelin, que fue en su momento nexo del primer caso que tuvimos en la sucursal, que ya está recuperado. Así que activos tenemos uno acá y uno en Trevelin. No tenemos aislados, el aislamiento lo decreta salud por un criterio médico, el contacto estrecho, así que dentro de todo controlado y siempre apelando un poco a las buenas prácticas, al respeto a los protocolos, que creo que en este momento es fundamental. Sí, si hay un protocolo estricto, inclusive hemos sumado algunas medidas de prevención, sobre todo en los comedores, que son los lugares donde hay posible más acercamiento del personal, cada empleado tiene su box, donde desayuna, donde almuerza, tiene su kit de desinfección, tiene su vajilla propia, no se comparte vajilla, cuando el empleado ingresa en el box lo desinfecta, cuando se retira lo desinfecta, así, bueno, siempre en pos de minimizar cualquier posibilidad de contagio. Esto sabemos que es invisible y todo lo que hagamos de más nos va a proteger un poquito más, tanto a nosotros, a nuestros empleados, como al público en general, ¿no? Así que, pero bueno, dentro de todo controlado, llevamos estadísticas a nivel país, notamos un amesetamiento y una baja en la cantidad de casos en la compañía, lo cual es muy bueno. Así que, bueno, es muy buena esta oportunidad que nos das de comentar para transmitir tranquilidad, y estamos trabajando con salud en forma permanente, así que, cualquier duda, consulta, bienvenido. No tienen casos, no, 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 actualmente no tenemos casos. Sí por el, digamos, la época en la que estamos, que es calor, que por ahí hay viento, por ahí hay frío, por ahí hay algunos empleados con algún dolor de garganta, pero enseguida son, el protocolo es que directamente no venga, que nos avise, y ya se activa el protocolo con salud, que vaya al hospital o se contacte con las autoridades, pero bueno, a veces nos pasa de una faringitis, una tomada de frío en el lago, así que, pero bien, 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 dentro de todo controlado, y trabajando un poco, esperando, vamos a ver qué pasa ahora con la temporada de turistas, pero yo creo que estamos en la etapa de que depende muchísimo del cuidado individual de cada uno, o sea, si bien bajamos los protocolos, estamos atrás de eso, la conducta y la responsabilidad individual creo que es primordial en esta etapa. Mirá, no más de lo normal, de la estacionalidad propia del mes de diciembre, sí lo que notamos es la responsabilidad de la gente con barbijo, tratando de respetar las distancias, por momentos vemos que, por la dinámica, la gente se olvida, mantener un distanciamiento, procuramos que lo tenga, sí se ha instaurado mucho el uso del barbijo, eso es muy bueno, es obligatorio ingresar a la sucursal con el barbijo colocado, y después con respecto a las ventas, yo diría lo normal de la época, sí, 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 vamos a ver qué pasa la semana más cerca de Navidad y de Año Nuevo, donde ahí, bueno, ahí vamos a tener que estar seguramente mucho más alerta y evitar aglomeraciones y todo lo que conlleva.